Música Cada mañana despierto y en ti solo pienso Mi amor Me tienes bien loco chiquilla y esa sonrisa Que a mi me fascina Y tú sabes que te quiero, tú sabes mi amor Que eres tú la dueña de mi corazón Sin ti me muero Te extraño cinco días sin verte se ha muerto un temor Si supieras que soy más aguanto yo Porque te amo mi amor Estaba chiquirriquitía Somos los perdidos, mija Por las noches me desvelo Pues sé que estás lejos Pero no pierdo No pierdo las esperanzas de verte algún día De ir a tu casa Y yo que te quiero con todo mi corazón Yo que te consiento con todo mi amor Te extraño Te extraño Te extraño cinco días sin verte se ha muerto un temor Si supieras que soy más aguanto yo Porque te amo mi amor Porque te amo mi amor Y yo que te amo mi amor